A ver pues, por acá sus amigos, los compitas de Durango, esta bonita tarde por acá Vamos a ver por un corrido, por ahí, por mi compa Eric Arriba la gente de Leno, California, acá Claro que sí, el corrido del Diablo Verde, acá, dice Chele viejón El corrido, que yo he escrito, pa' que lo canten mis primos Y aunque ahorita estoy torcido, yo siempre seguiré activo Mi nombre no les diré, pero me dicen Diablito La vida da muchas vueltas, y así yo me la he vivido Cuando ando yo despierto, y hasta cuando estoy dormido A veces por lo caliente, y otras veces por lo frío Muchos dicen que soy bueno, y otros que soy incriminado Unos que me porto bien, y otros que me porto mal Los que me dieron la espalda, no tienen ni por qué hablar Lo verde a mí, me ha gustado, y las armas por igual Las pocas que yo he tenido, pues tuvieron que tronar Ponle que en defensa propia, yo mi vida he de cuidar Así es viejo Varias veces me he salvado, de la muerte segurita Será por las bendiciones, que me da mi madrecita Mi respeto pa' mi viejo, sabe bien que no me dejo Perdóname madre mía, por los males que yo he hecho Por lo más que lo intenté, ser perfecto yo no puedo Pronto te volveré a ver, ese es mi último deseo Pronto te volveré a ver, ese es mi último deseo